No cambiás más, Samantha, no cambiás más. ¿Podés parar? ¿Qué te pasa? Siempre igual, pío. Siempre igual. No estamos más juntos. Pará, ¿a qué vos quedás, Logi? Estás tirando con los niños de circo, ¿no? Con los monos. ¿Querés que sí soy mono? ¿Ah, saben qué? Agatela. Tranquila, señorita Samantha. Usted tiene que estar con alguien que la cuide. ¿Qué pasa, gordo? ¿Cómo, gordo? Escuchame, ¿con alguien o no, eh? Tranquilo. Mirá, me tengo que ir, te dejo a cargo el lavadero. No me hagas quilombo. Vaya tranquilo, patrón. Como siempre, vaya tranquilo. Porque está soltera y la vida disfruta. Ese Gil dice que ahora ella es puto. Sale con sus amigas, no le importa más nada. Hace mucho que de ti ya no está enamorada. Subimos un video besándonos en la boca. Y ese tarado piensa que ella lo provoca. Se creía muy malo, pero se equivoca. Porque es otro villano el que la vuelve loca. Bienvenidos al remix. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Se reveló del novio, se va pa' la discoteca. La imita cita. Se reveló del novio, trajo la combi completa. Say baby. 3 AM me tira al DM. La baby me dice que está soltera. Que esta noche sale sin su nene. Que se viene lista pa' lo que sea. Sale si quiere salir. No le importa nada. Dice que no se va a ir. Hasta sacarse las ganas. Mostaza. Se reveló del novio, se va pa' la discoteca. Pa' beber, pa' bailar, pa' aprender. Se reveló del novio, trajo la combi completa. Pa' moverlo contra la pared. Rompe el bari, bari, prende la mari mari. Que ese culo empiece a rebotar. Rompe el bari, bari, prende la mari mari. Vos tranquila que no pasa na'. Ella es VIP, yo soy VIP. Todos VIP en la disco. Estamos con los P. Vosca con SP. Estamos remani en la disco. Ella es VIP, yo soy VIP. Todos VIP en la disco. Estamos con los P. Vosca con SP. Todos remani en la disco. Y tra, tra, tra. Sobran las botellas. Pa' descontrolar y me pide. Tra, tra, tra. Yo ando cazando, así que le voy a dar. ¿Por qué? Se reveló del novio, se va pa' la discoteca. Pa' beber, pa' bailar, pa' aprender. Se reveló del novio, trajo la combi completa. Pa' moverlo contra la pared. Rompe el bari, bari, prende la mari mari. Que ese culo empiece a rebotar. Rompe el bari, bari, prende la mari mari. Vos tranquila que no pasa na'. No pasa na'. Trae todas tus amigas que las pongo a fumar. Descontrola'. Quiero que suba la neta que nadie te controla. Y si aparece, acá el bobo ese. Quédate tranquila, le damos lo que merece. No quiere que le amen más del ex. Ya no. A ese gato ya le dijo next. Bye bye. Ahora se viste mucho más ex. Ahora se volvió el novio del sex. Muah. Rompe el bari, 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 prende la mari mari. Que ese culo empiece a rebotar. Rompe el bari, bari, prende la mari mari. Tú tranquila que no pasa na'. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Mostaza. What bye bye. Sael baby. Sael. Mostaza. El. Villano. S. A. L. Cristian Bass. S. L. Mami. New Yorkino. Rompe el bari, bari, prende la mari mari. La M y la Z. Rompe el bari, bari, prende la mari mari. Sael baby. Rompe el bari, bari, prende la mari mari. Qué imaginación que tengo. Vamos a laburar muchachos. Dale, dale que hay que saca más coche. Vamos.